Ya llegamos aquí a la plaza donde está... ¿Cómo se llama? ¿Kitsania? ¡Oh! Es acá, mira. Mira, es ahí arriba, mamá. Está un avión, ¿viste? Pues córrele, córrele, vaya. Los frijoles están buenísimos. ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron todos? Buenos días desde la ciudad de... Ah, no. ¿Cuál ciudad de México? Porque iba a decir ciudad de México. Pero es... Es bien tarde, la verdad. Pero ya dije que no me voy a estresar por la hora. Es que yo soy como mucho de que si vamos a viajar, quiero que temprano para aprovechar todo el día y todo eso. Pero la verdad es que no me podía despertar yo en la mañana. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Estás en Guadalajara. Ah, en Guadalajara. Pues está en Guadalajara. Son las... Van a ser las 10 de la mañana, players. Las 10 de la mañana y no me podía despertar, la verdad. Hombre. Ay, ahorita ya... Ya fui al baño, ya todo, ya bien a gusto. Aquí están. No, hombre, ni al gimnasio. Me pude levantar. Pero a ver si en la noche. Hola, diles. Buenos días. Aquí están las... ¿Cómo dormiste? Bien, mamá. ¿Descansaste? Sí. Qué bueno que habías descansado. Acá no hay marido. Yo no sé qué chingados están haciendo. ¿Aquí? A ver si no nos quebraron la maleta. ¿Te vas a bañar? No. No te vas a bañar. Ay, no, plebes. No, y necesitamos ir por jabón para lavar los bibis y luego, ajá, y luego ocupo un desodorante porque aquí mi marido usa desodorante de mujer también y me lo acabó. No es cierto, miren, aquí dice desodorante para hombres. Pero miren lo que hace, se echa de mí desodorante para que no se le acabe el de él. Papá. Habráse visto. Papá. Les voy a enseñar aquí la vista que tenemos, plebes. Muy bonita, muy... Tengo que ver, déjenme ver aquí porque está cerrado todo. No hemos abierto nada. Que acabamos de despertarnos, no les digo. Está medio nubladito. Ay, güey. Ay, cómo hay gente allá. Miren, allá está la catedral. No sé si le alcanzan a hablar. A ver, al ratito vamos a ir para allá. No sé si hoy o mañana porque ahorita nos vamos a cambiar. Fíjense que andan hasta con suetercito. Yo creo que se les hace medio frío. Ay, no, déjenme cerrar aquí, plebes. Aquí hay una Milano enfrente. De este... No, 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 los calzones. Así. Este... Vamos a ir a Kidzania el día de hoy. Ese es el plan. Abren de 11 a 7 de la noche, creo. Así que todavía tenemos buen tiempo, plebes, para ir, para disfrutar, para todo eso. Ahorita ya me está dando hambrita. Anoche, anoche, plebes, salimos a cenar. Pues no había ya nada abierto aquí alrededor. Lo único era un Burger King. Yo la verdad no tenía nada de ganas de una hamburguesa. Yo lo que quería era, dije, voy a comprar una ensalada. Resulta que no había ninguna ensalada ahí en la tienda. Entonces me terminé comprando una hamburguesa. Vine, le di una mordida. Y San se acabó. No, no me la comí. No, o sea, una, no quería hamburguesa. O sea, ¿cómo me iba a comer una hamburguesa en la noche? Y dos, no se me antojaba para nada. Dije, ¿para qué hago el mal? ¿Para qué me la como? Y la dejé ahí y se terminó comiendo el Oscar. ¿Eh? Estaba quemada la carne, ajá, aparte. Ya eran las últimas. La verdad es que nos sirvieron lo último. Ya estaban por cerrar. Bueno, nosotros no habíamos comido nada, plebes. Pensando que no, falta ya dos horas y aguantamos. Y al final terminamos haciendo más tiempo. Pero nada, no pude comprar yo mi ensaladita. Y ahorita ya tengo hambrita. Pero ahorita ya nos vamos a cambiar. Voy a esperar a que hagan el cuarto, plebes, para enseñárselos. Porque la verdad es que ahorita es un desmadre. Le voy a decir a la recamarera que si venga y tienda las camas. Y traiga toallas y todo, porque ahorita las vamos a usar. Casi nunca dejo que entren a los cuartos. Pero ahorita creo que sí les voy a decir que entren, limpien y todo eso. Porque son varios días los que nos vamos a quedar. Así que, con su permiso, nos vamos a ir a bañar. ¿Verdad, Lía? La Lía no se quiere bañar. Mira la Ania donde está. Ya están bien grandes mis plebes. Bueno, plebonas, voy a ir a hacer eso. No, 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 no. Este restaurante. Vean, estamos justo enfrente de la catedral. Está súper bonito. Y pues está agradable el clima. No está haciendo calor, no está haciendo frío. Está súper agradable. Sí, es bolillo, ¿sí? Ya nos trajeron unos pedacitos de bolillo. No, virote, ¿cómo se llama? Virote y ya con la salsita. A ver, vamos a ver. Sí, 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 sí. Sí, porque se siente re sequito. ¿Viene la comida? Enchiladas. Liquísimas. Enchiladitas para el Oscar. Un chamorro. Miren, con frijol. Ay, no, Dios mío. Falta la mala crema. Miren esto, Cleves. Miren esto. La quema es chinta. De verdad, quema pago mucho. Los frijoles están buenísimos. Yo pedí un chamorro. El chamorro es de puerco. Pero quiero ver qué tal está. A mí me gusta mucho la carne de chamorro, nomás que nunca he probado el de puerco. Y este es como el mole, con mi cuidado. Las tortillas son de... No te vayas a manchar la blusa. No, no te vayas a manchar, por favor. A ver. Hey, Cleves. Si vienen aquí, este restaurante está en el Hotel Dobutry. Está en el piso 7. Este está buenísimo. Este es un chamorro de puerco en mole. Viene acompañado de frijol, con arrocitos, sus tortillas recién hechas a mano. Está riquísimo, Cleves, esta cosa. Buenísimo. Bueno, ya llegamos aquí a la plaza donde está... ¿Cómo se llama? Kitsania. Mira, Chuck E. Cheese. Wow, Chuck E. Cheese. ¿Te acuerdas de Chuck E. Cheese? No, yo tenía que yo me subía a Chuck E. Cheese. Ajá. Vamos, pues. Ya llegamos aquí a la plaza, Cleves. Ya Kitsania creo que está aquí luego, luego. Así que ahorita les enseñamos. Oh, es acá, mira. Mira, es ahí arriba, mamá. Está un avión, ¿viste? Papá, papá, también. Allá arriba hay un avión. Allá arriba. Córrele, pues, córrele, córrele, vaya. ¿Es un bebé, un niño y dos adultos? Correcto. ¿Ya están aquí todos? Sí. Necesito colocarles las aletas, por favor. ¡Vengan! Vente, mi amor, te van a... ¿Cuántos años tiene? Tres. Va, ella va a tener restricciones de edad, ya sea que le pidan saber leer, escribir o medir más de 90. ¿Sí, qué es eso? No a todas va a poder ingresar. Te recuerdo también que la única que se forma es la niña, ustedes no se pueden formar por él, ¿va? Ah, ok. Tal cual, el objetivo es que realicen la mayor cantidad de días para que al finalizar se lleven un regalo de Liverpool, que es la tienda que tenemos dentro. Cierra seis y media, al igual que la última actividad, por si quieren pasar que sea antes de la sala. Ah, ok. Muy bien. Perfecto, gracias. Adiós. Estamos en el cuarto de los bebés. Pledes, vine a cambiarle el pañal a esta señorita, que por cierto, hoy cumple sus nueve meses. Los andamos festejando por acá. Y, este... Nada, vine a cambiarle el pañalito, y aparte vine a darle su bibi, pero, ay, no, Pledes, esta niña está dejando de ser una bebé. ¡Vácalas! ¡Vácalas! Porque, ¿vieron qué difícil para darle ahora ya el bibi? Ay, se mueve para todos lados esta plebita. ¡Ay, no, qué bábalo! Yo me ando haciendo cheese. Y, aparte, tengo como que hambrita. Que, por cierto, desayunamos tan delicioso, plebes. Creo que ya se los enseñé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ten, ten. Ten esto. Desayunamos delicioso en este restaurante que está en el hotel del Double Tree, ahí en el centro. ¡Wow! Que se los recomiendo. De verdad que si un día vienen aquí, vayan, está en el séptimo piso. ¡Wow! No, riquísima la comida. Todo lo que pedimos está delicioso. La verdad. Ahorita voy a ver si compro alguna chuchera. Ya salimos de Quintana. Lía, ¿qué te pareció? ¡Muy bien! ¿Te divertiste? ¿Mucho? Sí. Sí. Ya, plebonas. Ya salimos de Quintana. La verdad es que llegamos muy tarde. Aquí hay mucho ruido. Ahorita les cuento un poquito más. Ya viene la camioneta. Gracias a Dios. Ahí vale parking así que aquí para no andar batallando nada. Así que ahorita les cuento. Lo que les iba a decir de Quintana. Quintana es un lugar bien, bien bonito. La verdad que está muy padre. No recuerdo cuánto pagamos por el ticket, pero creo que vale completamente la pena. Hay muchas actividades para los niños. Eso sí, siento que tu niño debe de tener mínimo cuatro años para que pueda disfrutar de las actividades. Si no, no. Y por ejemplo, nosotros, que Lía está muy apegada también a nosotros y que nunca ha ido a una escuela, apenas va a entrar al kinder, nunca fue a una guardería. Se le complica mucho como no relacionarse con los niños, sino que se le complica el estar solita. Y ahí los niños entran solos. Si tienen tres años, a algunos lugares puedes entrar con ellos, pero pues no. Oye, ahí vamos otra vez para donde mismo. Ir a para allá. Sí. En fin, regresando a lo de Quintana, sí que tu niño tenga mínimo cuatro años para que pueda disfrutar. Si está más chiquito, pues no hay nada para ellos. Nosotros traemos a la Anya, pero por Anya no pagas ticket ni nada. O sea, pruebe después. Pero la verdad es que está muy, muy padre. Y otra cosa que sí te recomiendo muchísimo es que te abren a las 11. Abren a las 11 de la mañana, que te vengas desde las 11 de la mañana. Nosotros cometimos el error de venirnos un poquito más tarde. Pensamos que yo pensé que a lo mejor por ser entre semana no iba a haber mucha gente. Sí había mucha gente y nosotros llegamos como a las 2 y media más o menos. No pudo hacer muchas actividades. Sin embargo, estuvo bien porque Lía no quiso entrar a muchas de ellas. Porque, pues, como les digo, tienen que entrar solita. Pero sí está súper padre, la verdad. Lo que sea de cada quien. Los niños se divierten mucho. Ahorita vamos a ir a comer. Ya es tarde, ya son las 7 de la tarde. Nada más hemos desayunado. Y vamos a ir a unas carnes en su jugo que son muy famosas aquí en Guadalajara. Hay muchas de esas. Se llaman carnes Garibaldi. A mí me dijeron que las de Santa Tere o Tere, es algo así, son las que, o sea, son las originales, las más buenas. Así que nosotros vamos para allá. Bueno, ahorita les digo, please, porque no puedo venir hablando, grabando y al mismo tiempo mirando el GPS. Yo soy la señora del GPS en este carro. León, las llevamos ya las carnes Garibaldi. Nos sirvieron un montón de cosas llegando. Guacamole. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos sirvieron frijoles con elote, que me lo han recomendado muchísimo, que está muy rico. Guacamole, cebollitas como asadas y aquí hay tortillas, me imagino. Todo esto. ¿Cómo se te hicieron los frijoles con elote? ¿Normales? A ver. Normal. Ok, vamos a probar. Ay, son enchilositos. Están buenos, pero no les voy a como... Están padres, porque es algo que yo no había probado. Ya nos trajeron plebes la comidita, pedimos unas carnes en su jugo, por supuesto. Nosotros pedimos la infantil. Tardaron si acaso unos, ¿qué? Dos minutos, tres minutos. Ajá. No, pasaron de cinco. El Oscar pidió las más grandes de Guadalajara, yo creo. Sí, ajá. Unas pequeñitas para ti, para mí. Yo pedí infantil, para mí, para la Lía, ¿verdad? Sí, ya vale. Vamos a probar las originales. Mamá, no las veas. En su jugo, la verdad es que a mí me salen muy buenas. A mi suegra le salen buenísimas, a mi cuñada también le salen buenísimas. Pero estas, supuestamente, son las originales. Díganme si no se les hace agua la boca. ¿Cómo está, Lía? ¿Delicioso? Sí. Mira, gracias. La quesadilla de la Lía. ¡Guau! Vamos a probarlas aquí con los pedos. Salud. Yo también quiero. Pero yo también las quiero mostrar. Salud. ¿Cómo está? Deliciosa. Y no podía faltar la famosa jericaya. A ver, pruébala, a ver, si es cierto que está tan deliciosa. Nosotros hemos probado, pero en otro lugar. Y de la piel, que de las jericayas no son muy... Porque le he probado muy poco de esto. Ah, ok. Ándale, pues. A ver, pruébala, pues, a ver qué te parece esa jericaya. ¿Está buena? ¿Está buena? Sí. Pero no sé, no he probado vaya hasta decir, aquí está. Yo la voy a probar también, pero es. El Oscar pidió dos. Yo le dije, pide una, mitad y mitad. No. Y pues ni modo, me la voy a tener como completa. Sabe a canelita. A canela. Es como tirándole a pudín, pero no a pudín. Está rica. Sí, está muy buena. Ay, plebonas, ya llegamos aquí al hotel. Ya son las 9.23. Ya, ya las voy a dejar. Aquí vamos a terminar este vlog. El día de mañana vamos a ir al zoológico. Vamos a ir al zoológico y... Nada. Bien cansados, pero listos para ir mañana, ¿verdad, Lía? Sí. ¿Verdad que sí? A roloj. Ya. Ay, ay, ay. Ay, ¿estás enseñando tu maquillaje, tu make-up? Sí. Ay, ya le... Te quedó especial. Allá anda la Aña, mira, allá anda la Aña. Allá. Allá. Allá, allá anda la Aña. Ay, mi gorita que cumplió nueve meches. Y ya come. Ya come, ¿verdad? Sí. Ayer hice el mazapán, ¿no? Y sí tome. ¿Qué le digo a Camón en el Torán? Sí, sí tome. ¿Y cómo te la pasaste en Quintzania? Bien. ¿Te gustó ir? Sí. Hiciste mazapán. Hiciste mazapán, ¿no? Un pulparindo. Ay. Oye, ¿y el pulparindo dónde está? Se lo comió. ¿Y no me diste? Ay, ay, ay. Mañana va a ser otro. Bueno, Plueguenas, aquí los dejamos. Adiós. Bye.